hola hola bladers estamos en un unboxing aquí esta vez tenemos a emperor formemos de la saga turbo tenemos a fubuki que desde mi punto de vista sería como el shu de la era turbo en el que siempre va... bueno es mi amigo de aiger al final entonces me recuerda a bald y shu Takara Tomi como podéis ver versión japonesa el b106 el bay de defensa y podemos ver de que se compone se compone del layer de forneus lógicamente el disco número 0 y el driver yard en mi opinión bastante interesante ese driver y aquí podemos ver la gráfica como se sale en fin vamos a proceder con la apertura a ver que no sé por dónde enganchar el celo bueno ya lo tenemos abierto por fin he conseguido sacar el cartón bueno bueno a ver si no me equivoco que deberían... mira tenemos aquí el papelito para el beylogger un poco... no me gusta mucho ese verdecillo la verdad que lo han puesto el beylogger pero bueno siempre los recorto para tenerlos cuando tengo el beylogger me gusta tener unos cartoncitos y por aquí los veis recuerda hasbro con estas piezas de plástico que lo aguantan vamos a cortarlo y ahora es libre tú también y queda el driver a ver cómo corto el driver yo ahora desde aquí lo he conseguido lo he conseguido vamos primero con el driver y me encantó victoria va a ser pronto vamos a sacarlo primero el hilo y así me agasta por el medio ya sale ya está joder se ha resistido el cabrón aquí tenemos el driver con ese giro de punto al es libre chirría un poquillo habrá que ponerle aceite es broma que no creéis que si alguno se ha tomado en serio mmm bastante chulo esto puede dar un buen poder de vida después de muerte yo creo que puede ser bastante buena esta punta disco 2.0 nada nuevo en mi opinión ya lo hemos visto en algunos otros bays podéis ver aquí cuatro estrellitas la guardia un poco sucia la guardia un poco sucia como brilla con la luz puro metado y vamos con el layer y aquí tenemos el layer con los dos los dos tiburones de metal es bueno bastante chulo la verdad pues ahora solo queda ir a por los papelitos a ver que tal bueno aquí se pueden ver un poco los dientes no se ven muy pronunciados tampoco normales por así decirlo aunque después se notarán más cuando me toque montarlo sigamos con los papelitos sigamos con los papelitos y bueno 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 estoy viendo ahí las pegatinas que son muchas y pequeñas a ver un dolor de cabeza esto madre mía bueno aquí tenemos un número de la lotería madre mía espero que nos haya tocado y la receta aquí tenemos la receta a ver que nos dice que nos va a curar de todo dice nos va a curar de todo el mapa de las pegatinas como siempre bueno nos dice que podemos poner un plan que si que tal y que igual el level chip aquí como podéis ver que también se podía poner a Aquiles por ejemplo pero bueno no lo tengo así que no la puedo poner y poco más código QR para la web coreana imagino y japonesa porque los japoneses ya se me han olvidado y nada solo queda una cosa nos vemos con las pegatinas puestas hasta ahora bladers bueno bladers ya tenemos aquí como podéis ver el layer con todas las pegatinas puestas bueno cabe decir que los siguientes los noto bastante flojitos pero bueno ahora hay que probar en el estadio a ver como se defiende este Bey así que allí nos vemos bueno ya estamos aquí en el estadio con Emperor Forneus como podéis ver que vamos a enfrentarlo a uno de sus mejores amigos pero también rivales señor Salamander así que vamos a ver que tal ahí va Forneus vamos a tirar Salamander en modo defensivo y ya empiezan unos choquecitos no veas se ve un poco pequeñito Forneus en comparación con Salamander pero bueno a ver quien aguantará no se yo eh Salamander se le pego mucha fuerza así que no se yo aparte Forneus partió con la ventaja de salir primero los dos empiezan a perder energía Forneus está tambaleando y... que igualado madre mía no me ha quedado claro porque cuando ya están las últimas una el otro acaba de dar una vuelta así que habrá que ver la repetición para decidirse vamos a ir con Forneus primero otra vez y ahora con Salamander que he cambiado su modo y madre mía como se nota efectivamente se nota un montón y así ha perdido toda la energía y encima le había hecho un clic Forneus sigue ahí como si nada también con un clic madre mía le ha robado toda la energía y no la ha dejado en nada vamos a volverlo a poner como estaba en modo defensivo que veo que le da más guerra vamos con el último asalto madre mía van los dos ahí a saco a pegarse tortas uy 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 Salamander se está inclinando un poco pero vuelve a mantener el equilibrio quien ganará vuelve a estar muy igualado como en la primera ronda esta vez creo que apostaría por Forneus pero parece que está perdiendo un poco de giro y otra vez super super igualado creo que voy a tirar de repetición aunque yo apostaría que ha ganado Salamander por muy poco vamos a comprobarlo bien bueno y con eso ya hemos acabado el unboxing de Emperors Forneus espero que os haya gustado y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima